flores, muy bien, los frutos, los frutos, todo eso lo creó Dios, pero hay cosas que también ha creado el hombre, ya muy bien, hay cosas que también lo ha creado el hombre, hoy día vamos a ver qué cosas son que tienen vida y qué cosas son las que no tienen vida, ya, para eso vamos a reconocer quiénes serán que tienen vida, cuáles son sus características, cómo son, vamos a ver un video, y mis Carol, y los que no tienen vida, qué pasa, estarán muertos, vamos a ver, vamos a ver eso el día de hoy, mis pequeños corazones, vamos a ver muy atentos, quiero que estén súper, súper, súper atentos al video que vamos a presentar en este momento, para eso yo no quiero que tú hagas bulla, tienes que estar calladito y mirando el video, porque si no miras, no vas a poder responder mis preguntas, ya, vamos a ver, a ver, todos en silencio, apagamos nuestros micrófonos, ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón, eso... Chicos, una consulta, ¿pueden escuchar bien? ¿El volumen está alto? Sí. No, no está alto. No. Ya, voy a poner a ver un poquito más fuerte. ¡Camaleón! ¡Camaleón! ¡Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón! Aquí encontrarás ingeniosas respuestas. Ahí, ¿cómo estás? ¿Escucha bien el audio? ¿Está alto? Sí. Ya, muy bien. Aunque la amiga ahora se vuelva sorda aquí en su casa. Vamos a ver, escuchen ustedes. ¡A las más entretenidas preguntas! ¡El camaleón y las naturales ciencias! Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? ¿Inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes, naturales y otros hechos por el hombre. ¡Como ese auto! No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen, nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, se le saca una hoja. ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observen, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! ¡Y yo sacándole hojas! Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias. Los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Fácil! La planta, el huemú y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡No! ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Bueno, amigo, ¿cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, es tan vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. ¡Excelente respuesta, amigo! Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo, Camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me mandas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Navidades Ciencias. ¡Gracias! 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 A ver, un ratito. Ya hemos visto entonces un videíto de donde nos explican lo que es un ser vivo y lo que es un ser inerte. Inerte es lo mismo que decir que no está vivo, que está muerto, no vivo. Seres vivos y seres no vivos, inerte. Los seres vivos, decía el camaleón, que son aquellos que nacen, van a crecer, van a respirar, van a comer y se van a mover. Pero los seres que no tienen vida son aquellos que están ahí quietecitos, no van a crecer. Si tú los chancas, no van a llorar porque no les va a doler. Por ejemplo, yo tengo acá mi pandereta. Ahí está mi pandereta. Este es un ser que no tiene vida, porque si yo a esta pandereta la golpeo, no llora, no se queja, porque no tiene vida. Pero que acá está Carlitos, ahí está Carlitos. Y a Carlitos yo le jalo los pelos, le jalo la oreja. Uy, Carlitos va a comenzar. A ver, hagan la prueba, a ver, señores, véanle un jalón de oreja a sus hijos para ver cómo lloran y van a ver que están con vida. Entonces, los seres con vida, si tú los golpeas, si tú los chancas, van a reaccionar, van a llorar. El ser con vida, a ver, el ser con vida va a querer su comida, porque si no va a tener hambre. El ser con vida respira, el ser con vida va a crecer. Ustedes tienen vida y están de este tamañito, pero como tienen vida, van a crecer, van a crecer, van a crecer, hasta convertirse en personas adultas y grandes. Ya, esos son los seres con vida, pero los seres que no tienen vida, no lloran, no se quejan, no comen, no se mueven. Acá a ver, otro ejemplo, otro ejemplo, a ver, por ejemplo, acá está este cuaderno, ahí está el cuaderno, ¿no? Este cuaderno, si yo ahorita lo comienzo a golpear, le doy duro y le pego y le pego, ¿va a llorar? ¿Se va a quejar? No, porque no tiene vida, no respira, no come, no crece, no se mueve, se va a quedar ahí donde yo lo dejé. ¿Ya, amores? Entonces, esa es la diferencia entre los seres que tienen vida y los seres que no tienen vida. A ver, voy a hacer preguntas. Nicolás, Nicolás, responde, ¿tu silla, tu silla es un ser con vida o un ser que no tiene vida? No tiene vida, no tiene vida. ¿Por qué, Nicolás? Es una silla. Es una silla, ¿tu silla va a comer? No. Ah, ya, muy bien. Luciana Gómez, a ver, preguntita. Lucianita Gómez, prende tu micrófono, mi corazón. A ver, Lucianita Gómez, dime, ¿tienes tu cartuchera por ahí cerca? ¿Sí? Ya, dime. Cartuchera, ¿es un ser que tiene vida o es un ser que no tiene vida? No tiene vida. No tiene vida, ¿por qué? ¿Tu cartuchera va a crecer? No va a crecer, no tiene vida. ¿Tu cartuchera toma desayuno? No, muy bien. A ver, Ángelo, Ángelo, una pregunta para ti. Dime, Ángelo, dime un ejemplo de un ser que sí tiene vida. ¿Qué cosa tiene vida, Ángelo? A ver, dime un nombre. Las plantas. Muy bien. ¿Las plantas se mueven? ¿Caminan las plantas? No. No. Pero las plantas comen. Sí. No. 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 Las plantitas comen tu agua. Las plantitas comen agua. Si no les pones agua, se van a morir. A ver, Dilan. Dilan, a ver, dame un ejemplo, mi amor, de un ser que sí tiene vida. No, 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 no. Ponte a hacer un postado. A ver, ¿quién me ayuda? No, 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 no. A ver, el nombre de un ser que sí tiene vida, mi amor, fuerte, que no te escucho bien, se escucha distorsionado. ¿Qué tiene vida? No, 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 no. El hombre. El hombre. Muy bien. Muy bien, nosotros las personas somos seres con vida. A ver, Luciana Quispe, dime tú, mi corazón, algo que no tiene vida, Luciana Quispe, que no tiene vida, que no come, que no crece, que no respira. A ver, Luciana, dime un nombre, por favor. Luciana creo que la dejó su mamá, la ha dejado, no está su mamá. A ver, Esther, de ahí te pregunto, Lucianita Quispe. A ver, Esther, dime el nombre de algo que no tiene vida. El vaso no tiene vida, no come. Muy bien. No se mueve. Muy bien, el vaso, excelente. A ver, Jesucito, Jesucito, de mi vida. A ver, Jesucito, dime, mi amor, tu lápiz, tu lápiz tiene vida. ¿Tú tienes vida? Sí, no. ¿Sí o no? No. No, muy bien. Tu lápiz no se mueve, tu lápiz no respira, tu lápiz no va a crecer, no tiene vida. Muy bien, Jesucito. Carlitos, dime el nombre de algo que sí tiene vida. Un pollo. Un pollo, muy bien. Un pollo tiene vida, muy bien. Ashley, ¿me escuchas, mi amor? ¿Me escuchas, Ashley? Sí, vi. Se escucha. Sí, me escucha Ashley, ya. A ver, Ashley, dime, Ashley, el nombre de algo que no tiene vida. A ver, Ashley, que no tiene vida, que no se mueve, que no corre. ¿Cómo se llama esto? Y está renegándolo. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, Ashley, ya. Vamos a esperar que te tranquilice, ya, mi amor. Entonces, vamos a ver acá nuestra diapositiva. Ahí está la Miss Carol, más flaquita, claro. Ahí está el bienvenidos. Ahí está el título. Nuestro propósito, descubrir las características que tienen los seres vivos y no vivos. Ahí está nuestro video. A ver. Seres que tienen vida, miren ahí. Ay, tomó la lista, mi Carol. Ya, mi amor, después tomó la lista para terminar. El árbol, el pollito, los animales y las personas son seres que tienen vida. Ahí está. A ver, ahora, los que no tienen vida. Los cerros, por ejemplo. Los cerros no tienen vida. A ver, Lucianita Gómez, mira la pantalla. Las casas no tienen vida. Las nubes no tienen vida. Y acá aparece en una esquinita las rocas. Las rocas tampoco tienen vida. A ver, aparece algo más. La mesa no tiene vida. Nada de las cosas que aparece en esta pantalla va a crecer, va a respirar o necesita comer. Por eso no tienen vida. En cambio, lo que está aquí atrás, a ver, retrocede. Todo esto, el ser humano, los animales y las plantas son seres con vida. Porque van a necesitar de su alimento, necesitan respirar y se mueven. Las plantas no se mueven, pero sí comen y respiran. ¿Qué cosa comen las plantas? Los nutrientes de la tierra y toman el agüita de la tierra. Ya, entonces, seres con vida y seres que no tienen vida. Ahí les estoy colocando todo. Muy bien. A ver aquí. Ustedes, por favor, me van a indicar las figuras que tienen vida aquí. A ver, pueden prender su micrófono. Ustedes me van a decir qué cosa tiene vida. Ya, ya. Mi gatito, por favor. Ahí vamos a marcar. ¿Me gustaría? Me gustaría que marquen ustedes. A ver, este. La montaña no tiene vida. No, mi amor. Acá, ¿quiénes tienen vida? A ver. ¿El gato tiene vida? El niño. No, el gato. El niño tiene vida. ¿La oveja? Vía. La oveja tiene vida. ¿La oveja? No. La oveja tiene vida. El gato. La planta. El gato tiene vida. El gato tiene vida. ¿El gato tiene vida? Sí, sí. El gato tiene vida. ¿La planta? Sí, sí. Muy bien. ¿La mariposa tendrá vida? Sí. Sí. ¿La casa tendrá vida? No. 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 ¿La abuelita tendrá vida? Sí. Sí. Muy bien. Hemos marcado los que tienen vida. En cambio, acá vamos a marcar los que no tienen vida. ¿Quién no tiene vida? A ver, ¿quién me dice? El calo. El pollo tiene vida. Muy bien. No tiene vida, Esthercita. No. ¿Cuál más? La. La mesa. La pelota. La mesa. La pelota. La pelota. La taza. La taza. La raqueta. La raqueta. La raqueta no tiene vida. Acá hemos marcado los que no tienen vida. La taza. La taza. Ya está la taza. ¿El bebito tiene vida? Sí. Sí. Por eso es un ser vivo. No lo marcamos. Muy bien, amor. El bebito. Vamos a ver a ver. El bebito. El bebito. Ya, vamos a buscar esta hoja, por favor. La raqueta no tiene vida. La raqueta no tiene vida. No, mi amor. No tiene vida. A ver, marcamos esta hoja, por favor. Marcamos esta hoja, por favor. Mi amor. Cortamos. A ver, ayudamos a cortar. Tía. ¿Quién está llamando a su tía? No. Ya, corta. A ver, buscamos esta hoja y voy a comenzar a cortar. ¿Qué voy a hacer? Ahí, donde está el gato, significa que voy a poner todos los seres con vida. Y donde está la silla, como la silla es un ser que no tiene vida, donde está la silla, voy a poner a todos los seres que no tienen vida. Donde está el gato, los que tienen vida. Donde está la silla, los que no tienen vida. A ver, cortamos. Ya, tienes que mirar la figurita. Tú no sabes cómo es, o sea, si tú no sabes dónde colocar tu figurita, tú miras. El gato con vida, la silla no tienen vida. Ahí voy a pegar los que no tienen vida. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla para verlos a ustedes trabajar. De corazones, entonces recuerden, donde va a ir el gato, voy a poner todos los seres con vida que voy a cortar. Donde está la silla, voy a colocar todos los que no tienen vida. Todos los que no respiran, los que no crecen, los que no comen, voy a poner ahí donde está el lado de la silla. A ver, cuidado, cuiden sus figuritas. A ver, me van a decir quiénes tienen vida, quiénes no tienen vida. Ya comenzó a fallar. ¡La oveja tiene vida! ¡Claro! Lo vas a pegar al lado donde está el gato, en ese rectángulo, vas a pegar a la oveja. Muy bien, Luciana. ¿Dónde está mi amiga Ashley? ¿Ya se le pasó a Ashley? A ver, Ashley, quiero verte cortar mi corazón. Tranquilita, nada más. ¿Dónde están sus figuritas, Ashley? Un rato, voy a traer un segundito, por favor. ¡Dime, dime! ¡Dime! Muy bien, Ashley, muy bien. Prende tu cámara, corazóncito, para verte que estás trabajando. Nada de estar renegando. En el colegio debemos estar felices, los niños. Los niños no reniegan, no es tan triste. Lucianita, coloca bien la tijera, mi amor. Coloca bien la tijera, hijita. Déjalo ahí. Corta eso. Deja eso ahí. ¡Mami! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Obedece a la mamita! Si no lo abedecen, te puedes cortar. Ya, vamos a traerla. A ver, Lucianita, corta, corazoncito. ¡Ay, mira! A ver, ustedes clasifiquen, ya saben. Los que tienen vida, ¿dónde está el gato? Los que no tienen vida, ¿dónde está la silla? A ver, un ratito, hijo. La goma. La goma huele rico, ¿verdad? Un puntito más en el medio. Y apégalo. Aquí, mira, acá. ¿El sol tiene, no tiene vida? ¿Ves? Y acá los que no tienen vida. Sí. ¿Mamá, el sol no tiene vida? El sol, Luciana, el sol no tiene vida. El sol no tiene vida, mi amor. El sol no crece, el sol no come. El sol va a ir donde va la silla. Ya. ¿Tienen aquí alguna pregunta? La hacen nada más y yo les... ¿Tiene vida? Claro, el sol no tiene vida, pues. Mamá, ¿las plantas tienen vida? ¿Las qué? ¿Qué cosas? Las plantas. Claro. Las plantas tienen vida. No, es un abanico. Las plantas sí tienen vida porque las plantas toman agüita, comen los nutrientes de la tierra, hasta respiran las plantas. Mamá, ¿qué te doy un pavo? Nosotros no le vemos la nariz a la planta. Cuidado, cuidado. Eso es, a ver, ¿qué es esto? Déjame ver. Esto es una mariquita, creo. A ver, déjame, déjame revisar. Vamos a ver qué es eso. Mamá, ¿tú tienes vida? Ah, es un florero. Sí, sí, le ha cortado. Sí, tiene vida las flores. Las flores tienen vida. ¿Qué es? Mamá. ¿El sol sí tiene vida? El sol no tiene vida, Nicolás. ¿Qué es esto? Uy, mi amor, no veo de acá, corazón. A ver, es un abanico. El abanico que te echas aire. No tiene vida, no tiene vida el abanico. Entonces, va donde la silla. Sí, muy bien, Luciana. Excelente. Acá tienes pues goma. No le eches goma si acá tienes goma. ¿Qué cosa es? Los árboles sí tienen vida. Los árboles sí tienen vida. Ahí nomás, hijo, ahí nomás. ¿No tiene vida? No. Y lo otro, lo otro que vamos a hacer, si ya terminamos, ya terminamos hijos. La oveja tiene vida. ¿La qué? La oveja. La oveja sí tiene vida, Luciana. Claro, la ovejita tiene vida. Con flores. Las flores, el florero con flores sí tiene, las flores le vamos a poner en vida. Ya. Y la otra hoja que vamos a hacer, ya para terminar, es esta. A ver, miramos acá la pantalla. ¿Qué necesitan los seres vivos? Las personas, los animales, ¿qué necesitamos? Necesitamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a encontrar acá. A ver, ¿qué es? Aquí. No tiene vida. Aquí. Ahí. Ahí, miren. ¿Qué necesitan las personas, los animales, para tener vida? Tiene vida. La luz, la comida, el agua, la lluvia, el aire. ¿Qué necesitan las personas, los animales, para tener vida, 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 para tener vida. ¿Qué necesitan las personas, los animales, para tener vida? Los seres que tienen vida. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Sí, tienen. ¿Qué necesitan? Ah, sí. A ver, entonces, mi amor, hagamos esto ya para terminar. Voy a cortar todo lo que necesitan los seres vivos para su supervivencia, para vivir. Necesitan de la luz, de la luz del sol. Si no nos da la luz del sol, no vamos a crecer. Las personas y los animales necesitamos comida. Lo cortamos y lo pegamos. El agua de la lluvia también necesita las plantillas. La agua, los seres humanos y el aire, que es muy indispensable. Y lo vamos a colocar aquí en los cuadrados de arriba. ¿Ya hicimos? ¡Terminé, mi! Ya, mi amor, ahora le toca a la siguiente hoja, corazón, lo que necesitan los seres vivos para super, para sobrevivir. Luz del sol, comida, lluvia, aire, agua. Corta por las líneas. Corta, corta, corta. Corta y pega de una vez, para que no se te pierdan tus hichas. Corta, 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 corta. Vamos a hacer esto. Toma, Luciana. ¿Cómo con esto terminamos nuestra clase de... Cinco cosas? ¿Qué tal? ¿No ha sido difícil? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agua. los pegas los pegas